Vamos a meterle caña a esto. Nico, estamos haciendo un poquito cómo va a ser el draft de mañana, no sé si te has enterado, pero estamos viendo un poquito cómo va a ser el draft de mañana y vamos a tirar unos triples de qué podrían ser los picks unos y, bueno, qué jugadores podrían entrar en los equipos, ¿no? En cada equipo, pues ver un poquito qué necesita, si un central o un defensa tal, ver perfiles del draft y meterlos. Vale, chavales, bienvenidos al simulacro del draft, estamos con Madara y Nico Santos. Bueno, chavales, vamos al draft, simulación de draft, esto es lo que en teoría va a pasar mañana, bolas, lo estamos haciendo con ruleta nosotros, estamos aquí con el Maraday y con el Nico, lo que va a pasar aquí es que habrá cuatro bolas del rayo, tres bolas del barrio, dos bolas de pillo y una bola de Science, que son los cuatro que van a ser en el sorteo de empezar. Después ya sabéis la lista cómo está, que coño, es esta la lista, ya la sabéis, pues después va a ser por orden, ya no hay más. Recordemos que Science tiene dos pick unos y Troncos tiene dos pick unos. Vamos a hacer el sorteo, ¿quién va a ser el primero en piquear en esta simulación del draft 2024 de la Kings League? ¡El Ray Science! ¡Teniendo una bola va a ser Science! Sería bueno, sería histórico. Grefg siempre gana. Sería histórico, entonces apuntamos a Science como primer pick. Ahora salgo y quitamos a Science. Siguen habiendo las bolas, ¿vale? El resto de bolas hay y vamos a elegir el segundo. ¿Quién va a ser el segundo en piquear? Puede ser Rayo, Pío o Barrio. ¿Fortuna 200? Sí, hombre. Por sí. ¡Rayo! A ver, Rayo, que es el que más bolas tenía, pues... Obviamente, había más posibilidades de ser de los primeros. Segundo, tampoco está mal. ¿Quién sería el tercero? Entre Pío, Barrio y Barrio. Pío escogería el tercero. Tercera, ronda verá Pío. ¿Y quién sería el cuarto? A ver, compruébalo. Comprobamos, que no hay bolas calientes. ¡Hala, qué tongo! El Barrio. Entonces, en la ronda uno, te empezaría piqueando Science, según esta simulación. Vamos a Science. Pick uno para Science. Hay mucho donde elegir. Os pregunto al chat, pregunto a Madara, pregunto a Nico Santos, pregunto al Polcho. ¿Qué jugador encajaría como Pick uno? Puedes elegir al que quieras. ¿Irías a buscar un jugador que necesitas en posición? ¿O talento? ¿Qué jugador elegiríais para Science Pick uno? El murciano, Diego Jiménez. Diego Jiménez, becado murciano. Como el presidente Grefg. Diego Jiménez, 3-0-3. Ojo, recordamos. Hola, Presi. Soy el 303. ¿Cómo estás? Este chaval se llama Diego, es de Murcia y me sigue desde 2020. Este tío tiene que ir a Miss Science. Hablaré con Dani Romo para ficharte. ¿Vale, crack? Un abrazo. Cuidado. Se la pela. Ya está, lo dejo ahí. Molaría que fuera Diego. Molaría mucho que fuera Diego. Vamos a ser sinceros. Mucho sexista. Molaría muchísimo. Ahora, encaja en el equipo. Diego que juega bandita arriba, ¿no? Diego. Yo creo que es delantero. No sé, tío. No sé quién es delantero. Si Diego o Alex Medina. Uno de los dos es delantero y en plan centro. Punta. Punta banda. Sí, bandita arriba, digo yo. Tampoco tienen otra punta sin referencia. A ver, que tampoco es un jugador sin referencia de bajar balones. Complementaría a Geoferi, ¿no? Sí, verdad que Justy también puede jugar arriba. No es... Bueno, típico delantero con movilidad también, un poco. Claro. Para entre líneas, jugar entre líneas. Intenso. Ese me mola. Me mola que es intenso. Y es un jugador que sí, con Bombi, yo creo que encaja. Es el intenso. Recordemos que Sainz tiene dos picunos, así que puede ser que vaya por él. Ha quedado número uno en el draft, que también puede ser. Yo, sinceramente, os digo una cosa. Yo, si fuera Sainz, iría por Nauset. Es otra buena. Yo, si fuera Sainz, iría por Nauset. Y jugaría Dani Linares, Nauset, Geo o el que sea arriba o Justy arriba. Para mí, Nauset, viendo lo que hemos visto y viendo el perfil, es el número uno pick del draft. De todos. ¿Queréis que te diga otro que también me mola mucho? Que es alguien que a mí me mola y que lo tuve aquí hablando también. Ñito, eh. A mí Ñito me mola mucho. Y para jugar en medio o de punta incluso, Ñito me gusta mucho, eh. Y a mí Ñito me mola, eh. Cuadraría también por el lore de mi niñito. A la gente de Sainz, ¿qué le gustaría, tío? Claro, es que lo de que Diego sea de Murcia como Grefg, tira mucho, eh. Y que lo siga en el 20. Diego, el chat se ha llenado de Diego. Repito, esto es un draft hecho por todos, eh. Si lo hiciera yo, a lo mejor yo podría Ñito solo. Pero la gente dice, Diego, vamos con Diego. Vamos con Diego. El draft del pueblo, Chávez. Pega, pega mucho. Perfecto. Entonces, Diego sería el pick 1 del draft, de la historia, madre mía, de esta simulación. Pick 2, lo tiene el Rayo de Barcelona. Vámonos al Rayo. Equipo del Rayo de Barcelona. Aquí, cuidado, aquí se tiene que elegir bien, eh. ¿Qué necesita el Rayo? Acaban de fichar a David Sánchez, que es algo que también la gente, pues, tiene que saber. Que David Sánchez se ha incorporado. ¿Qué necesita el Rayo? Yo creo que aquí sí Nauset, ¿no? Aquí Nauset, ¿no? A un jugador diferencial como Nauset para uno. Aquí sí, Nauset, ¿no? ¡Dios! Uno para uno, desborde, eléctrico, tiene bueno uno contra uno. Nauset Hernández, lo tendríamos claro. Yo también apuesto que si no es pick a un número uno o si el Rayo tiene el número uno de pick, va a picar a Nauset. Y yo creo que debería picar a Nauset. A no ser que necesiten otro tipo de… Claro, a lo mejor un central, puedes apostar un central, pero tienes a Nico Pareja ahí. Nico Pareja. A ver, a mí me gustaría ver a Nauset en el Rayo. Creo que le puede dar un toque distinto. Siguiente. Vamos al siguiente. Estamos todos de acuerdo. El chat ha estado de acuerdo. Nico ha estado de acuerdo. Madara también y yo también. Está mola. Este ha sido sencillo. Vale, vamos al siguiente que nos tocaba Pío. Vamos con Pío. Pío, ¿qué necesitaría Pío? Vamos a contar que ha llegado Jacobo, que ha llegado Briones. Entonces, sí es verdad que necesitaría un portero, pero no sería lo prioritario, ¿no? Ahora mismo. ¿Quién encaja en Pío, después de todo? Pues a mí, Aleca. A ver, está Mon Gil, está Ruggeri y está Jardín. Alejandro, son tres. La primera pregunta es, ¿vas a por lo que te hace falta o vas a por un tío que le puede sacar valor como es un becado? A mí me encaja un Ñito y un Alecai. Yo voy al becado. Bueno, si Ñito que es defensivo, Ñito. Voy con Ñito. Ñito todo para ahí. Recordemos que este pick puede ser de porcinos. Ahora mismo lo vamos a obviar, pero recordemos que posiblemente esté negociando porcinos con este pick. Lo vamos a obviar por ahora, chavales, porque esto no lo sabemos. Esto no lo sabemos. Vamos a hacer como si estuvieran las cosas así, ¿vale? Vamos por aquí Ñito. Ñito, que es el número 21. Pero Ñito es delantero, ¿no? ¿Tú crees que cogerían otro delantero? Ah, vale. A ver, está apuntado como delantero, pero es medio. Sí, pero está mal, está mal, está mal. Vale, vale. Vamos con el barrio. Picuno para el barrio. Yo había apuntado defensa o delantero. Creo que es lo que necesitan. Entonces, Picuno. Recordemos que tienen dos porteros ya. Tienen a Jarabacas y a Seb Cordel, entonces porteros nos olvidamos. Y después, ¿quién necesita el barrio? A ver, yo creo que un central. ¿Nombres en el chat o Madara? ¿Qué piensas? Yo iría a un defensa. Si es un defensa como tú dices, Telios. Y si es por sacar partido, al otro becado, que ya quedaría Alex Medina. Yo tengo que decir, cuando jugué contra el barrio, jugó mucho Paufer de central. ¿Paufer? Puede ser que, sí, con más valiente, puede ser, por ejemplo, que se mire otra posición. ¿Lo ves como central a Paufer? Bueno, igual retrasar su posición un poco y probar, ¿no? No sé. Yo creo que Barrio debería ir a por un central. Se fue Gabri Vidal, que era titular indiscutible. Recordadlo, Nico, también. Posible Picuno. Un central, me suena Hernando. Leyes Hernando podría ser un pic. Podría hacer Estelios, también. Sí. Lo que no son defensas muy corpulentas, tampoco. Yo te digo, a mí me gusta más el perfil de Aleix Hernando que el de Estelios, personalmente. Pero dejarme que revise un momento el draft. O sea, estos son los defensas que están. Son seis solo, ¿eh? Hostia, son solo seis. Hostia, a mí le Izan Espinosa me gusta mucho también, ¿eh? Izan Espinosa es un perfil mucho más corpulento, alto. Un tío de un 80 y pico. Es un tío más corpulento, tiene buena salida de balón. Metió un golazo. Jugando defensa, metió un buen gol. ¿Quién es el que más nos gusta? Pero puede ser también, Aleix, un poco más así como lateral, igual. Sí. Sí, lo contó. Entonces, por eso mismo, yo tiraría o por Izan, personalmente. Yo tiraría por Izan, por Faura o por Estelios. El Genís y el Lucas Palma. El Genís no sé si tuvo un buen draft. Creo que no descalcó tanto, pero no lo hizo mal. ¿Me quedo con Aleix o con Estelios? Con Aleix o Estelios. Un central puro, puro. Yo voy a decir Estelios. Manuel Linares le metía fuerte, pero era más ofensivo. Era más ofensivo. O sea, que sean defensivos. A ver, yo tiro por defensivo porque creo que van a tener que picar a alguien defensivo. Ahora, ¿quién es el mejor aquí de defensas? Es muy difícil de prever. Yo digo, para mí, el pick es Izan Espinosa. Me gusta él. Me gusta su perfil, me gusta, es fuerte, es ancho. Yo digo Estelios. Nico, dices Estelios. Sí, yo he dicho Estelios también. A mí me gusta más Izan, pero vamos a poner a Estelios porque el chat quiere a Estelios. Estelios, 149. La gente dice, entonces, Estelios sería uno de los picks unos, según la gente. Jerez, el siguiente sería pick 5 x Buller. A ver, un equipo muy completo. Tienen ya dos porteros. Tienen a Belillas, Fuad, confirmados en teoría. Pere Martínez aún no están confirmados 100%. Bueno, confirmó a los tres. Pere Martínez confirmado, entonces. Entonces, tienen un central. Después tienen a Dani Pérez. Posiblemente, como repesca por Roger de la Villa, Anthony, están entre Uri Pons, José Lete y Víctor Torres. A mí, todo me hace pensar que va a ser Víctor Torres. ¿Qué pillarían aquí? ¿Qué posición creéis que debería pillar x Buller? ¿Chat y Madara? Yo, defensa, Alex Hernando. Aquí lo tengo claro. La gente dice Hernando también, ¿eh? Defensa, Hernando, ¿eh? ¿Creéis que irían a picar un defensa obviando picks como Mirage? A ver, no lo necesitan a Mirage, realmente. Se lo fuman a Mirage, se fuman a Juancho. Se fuman a Aao. Se fuman a... Ah, Juan Pedro. ¡Hostias, Juan Pedro! Me acuerdo el que me decía, es Juan Pedro, de vuelta. Me gusta, Juan Pedro. Se fuman a Alex Medina, que fue top 3. Se lo fumarían a Alex Medina. Yo, yo, yo es que para mí Alex Medina estaría en el barrio. O sea, para mí los tres becados van a ser piqueados los primeros. Los tres primeros picks van a ser ellos tres. Para mí van a ser los becados. A ver, yo creo que Alex Medina también va a ser pique uno, ¿eh? Yo lo pondría entre los picks unos. ¿Chat? ¿Para vosotros también es Hernando? ¿Para vosotros también? No es que se lo fumen. Es que no lo necesitan. Ya, pero ves, ahí sí me podría llegar a cuadrar también aquí a Medina, ¿eh? Medina me cuadraría en XBugler para jugar en medio, así un tal un poquito. Pero decís Hernando. Yo también lo creo que puede ser Hernando también, ¿eh? Hernando, de entre los defensas. Entonces, lo vamos a poner a Hernando. O sea, tú pondrías Polo a Alex Medina. A ti, ¿quién te gustaría? No lo sé. ¿Quién te convence? Yo es que creo que Izan es buenísimo. No sé, me da la sensación por el porte que tiene. A Palategui que juega futsal en Bugler top. Ya, el Xavi, ¿no? La gente dice Xavi también. Es muy bueno, es muy bueno. Claro, es que yo te digo, vas a dejar pasar. O sea, XBugler es un equipo que va a priorizar posición antes que calidad. No lo sé. Es como que se puede permitir las dos cosas, ¿no? O sea, puede permitírselo pasar porque tiene equipo de sobra o puede que no porque quiere tener a los mejores. Se lo puede permitir las dos cosas. Entonces, a ver por dónde sale. 79, Juan Pedro, tipo Guti en el Xbuyer con Dani P. Daría miedo el equipo. Pero si Juan Pedro está aquí puesto como delantero. Es defensa, Tete. Si está de defensa, no sé por qué está puesto aquí de delantero. Es defensa. A ver, de momento vamos a guiarnos de lo que tenemos, chavales. Muy difícil prever aquí, la verdad. Y son pocos picks. Siguiente sería… Vamos a ir rápido, chavales, que si no estamos aquí tres horas. 1K. 1K. A ver, en 1K, tío. ¿Quién necesita 1K? De todo, ¿no? Un poquito. 1K podría piquear por calidad. De hecho, dicho por Danero, en la entrevista, de todo. De todo. Yo creo defensivamente, están bastante cubiertos. Granero también. Entonces, yo creo que un delantero o un medio. ¿Quién nos queda aquí de becados que podría ser también clave? Aquí es Alex Medina, pero vamos, de una. Alex Medina cuadraría aquí también, ¿no? De cabeza. Alex Medina cuadraría aquí, ¿no? Alex Medina cuadraría. Sería el último becado que nos quedaría. Es una fumada. No sabemos si llegará hasta este pick, pero cuadraría en 1K. Ojo, ¿eh? Ojo el equipito de 1K, ¿eh? A ver, chavales, en porcinos. ¿Quién cuadra? Yo mirad que había puesto ya en porcinos. También esto es Yuweire. Yo siento que tienen algo ahí con la palabra o con el Guaire. Cuidado, yo siento que algo hay. ¿Qué jugador necesitaría porcinos? Dime tú, Nico, que estás aquí. ¿Qué jugador necesitaría porcinos? Te metería una liqueada. Ah, pero ya lo tenéis claro. ¿Quién queréis? Hombre, no claro, pero... O sea, yo no sé exactamente, pero... Empiezo a decir alguna que otra cosa, así que sí. Sí, vas a decir... Pero, o sea, vas a decir que necesitamos. Vale, entonces, ¿qué diríais? Madara, ¿tú qué dirías? ¿Un medio? Es que ¿crees que porcinos va a pensar en plan con la baja de Oscar Cole? ¿O qué no? En plan, o pensando que Oscar Cole va a seguir cuando se recupere y no va a tener ningún tipo de influencia. No, no. Yo creo que porcinos va a ir a buscar lo mejor que pueda en el draft. Que a mí me gusta mucho, que es un perfil que yo creo que nos puede venir bien. Está a gusto personal, ¿eh? Por lo que le vi la primera vez. Eh, Miras. Pues dicho y hecho porque en el chat también me lo están diciendo. ¿Miras, Xavi Palategui o un portero como Hugo Eguire? Capaz que Conte tiene mucha influencia. No sé, hizo muchos drafts. El del barrio y el del tal. Tiene mucho conocimiento. Se involucra mucho. O, Conte, la verdad, que bueno. Yo me voy a poner a Miras. Me gusta, pick de Miras. Desequilibrante puede jugar por… Es turdito, ¿no, Miras? Diestro. Diestro. Sí, no, está bien. Vamos con el siguiente. Troncos, que aquí tendría dos picks seguidos troncos. Así que vamos a hacer dos picks seguidos para troncos. Dos picks, unos para troncos. Necesitan un portero. Y aquí está uno que yo creo que puede muy bien ser, que es mi colega. Hombre. Manuel Fernández, ¿no? Juancho, ¿no? Sí, 100%. A Juancho y a Rafa Leva, que también jugó con Edgar. Juancho puede muy bien ser. Y Rafa Leva, sí que es verdad que jugó con él. ¿Quieren priorizar portería? Yo creo que ya tienen buen nivel de portería, ¿no? Yo creo que irán a por calidad también. Ojo que no caiga aquí Miras, ¿eh? Jugadores, ya te pillaron. Necesitan uno contra uno, es verdad. Entonces, un Lepetit no sería mala. Un Lepetit no sería mala. Pero si les llega Miras, Miras, Lepetit no sería mala. Ojo, ojo, Manu Linares. Vamos a jugar jugadores de uno para uno, así rápido. Ojo, Capi. Me gustó también. Ojo, Mario Rodríguez. Top. Ojo, Lepetit del Pra. Ojo, Fran Rodríguez. Yo creo que estaría entre estos, ¿eh? Vamos a poner Lepetit. Ponemos Lepetit. Lepetit en troncos, ¿eh? Lepetit tiene un muy bueno contra uno. Yo creo que es de los mejores uno contra uno actualmente de los de draft. Dios. Me gusta. Dos buenos picks, ¿eh? Con Juancho y Lepetit. Juancho es un tío que puede jugar en medio también, bastante rocoso. Puede jugar atrás, ¿no? También incluso. Y Lepetit también con desborde, bambita, zurdito. Bueno, vamos al siguiente. Yo creo que está bastante bien tirada esta, ¿eh? Sainz. Tocaría otra vez Sainz. Otra vez Sainz. ¿Qué pillaríais para Sainz? ¿A quién pillamos? A Sainz. A Diego Jiménez. Diego Jiménez para Sainz. Pico uno, otro para Sainz. Delantero. No necesitan portero. Un medio. Tenemos un delantero. Un medio medio. Aquí entra Xavi, ¿eh? O no sé qué pensáis. Estaría Xavi. Está Linares. Está Kappi. Y cuidado con Plaza, que no se menciona mucho. Está el Serna, que está por aquí por el chat. Vamos a poner a Xavi, va. No lo sé, tío. Vamos a poner a Xavi. La gente dice Xavi. Vale, parate ahí. Bueno, al final. A ver, es buen pico, hostia. El tío ya se la marcó en las pruebas. Vamos a ponerle. Estamos tirando un poquito el triple. Xavi, palatiki. Vale, next. Rápido. Ultimate Móstoles. Pick tardío de último de Móstoles. Que entra en último de Móstoles. A ver, tampoco necesitan mucho. Ojo que no vayan a por un portero pick 1. No creo, pero ojo. O un punta para darle rotación al coro. Un punta fuerte. O un medio. Yo aquí pillaba al Lobato. Mira, me dicen aquí. Alguien banda eléctrico. Puede ser Enzu. Me mola el perfil Juan Pedro Enzu. Sí, voy a hacer. Puede ser Enzu, delantero. Yo creo que delantero piensa que tienen a Kylian también. Kylian y Coro. Mucha gente creo que ha dicho Aao, ¿no? Linares también. Sí, Aao. Yo es que a Aao no lo veo tanto, eh. Linares. Campos también estuvo bien. Vamos a poner Linares. Va, me gusta Linares. Me gusta Linares. Último pick de la ronda 1 para Aniquiladores. Pick 1 para Aniquiladores. ¿Quién os cuadra en Aniquiladores? Guau, Aniquiladores un poco jodido que sea tan tarde su pick. ¿Quién queda para Aniquiladores? A ver, ¿aniquiladores qué necesitaría? El medio lo tienen súper cubierto. Tienen a Javi, tienen a Hugo, tienen a Fran. Yo creo que tienen el 7 completo. Atrás tienen a Gabriel Vidal. Mario Reyes y Gabriel Vidal. Y Mario Reyes. A lo mejor un central podría ser un pick, ¿no? Pero habiendo fichado a Gabriel Vidal y Mario Reyes va a ser un pick para un poco segundón. Han repescado a Nacho Berche. Tienen a Jordi Ross también que puede jugar atrás. Tienen a ZZ por banda y a Casi Rueda arriba. A lo mejor un pick corta. Y el perfil para 1 vs 1. Es verdad que aquí un 1 vs 1. Alguien que tenga un buen 1 vs 1 yo creo que es clave también aquí. Algún chavalito que maneje. ¿Qué nos queda? A ver, gente 1 vs 1. Sí que es verdad que a lo mejor 1 vs 1 supliendo un poquito el Ortega que necesitaban. Yo digo Fran, Rodríguez para 1 vs 1. Y Aou. Aou para 1 vs 1, sí. Bueno. Es que yo no lo veo tan regateador. Yo digo Juan Pedro, yo veo a Juan Pedro, Fran, de regateador así eléctrico con ritmo. Yo pondría a Anjo. Yo diría... Anjo. Ah, coño, gente. Se olvidaba que tenía falta por picar. Sí, sí. Juan Pedro, eso que se presentó al del alfanteor y no lo pillaron. O Fran. Es que yo creo que Fran va a caer en los picks 1. Fran Rodríguez, tú piensas una cosa que ya conoce el formato. Yo pondría Fran Rodríguez. Juan va antes incluso creo que algún otro. Fran va antes que algún otro porque Fran conoce el formato, estuvo bien con 1K, es un tío eléctrico, tiene regate, es zurdo. Yo creo que también le viene bien tener un zurdo. Yo creo que le viene bien. Y ya tenemos los picks 1. Los picks 1 serían estos. Diego, Apalachegui, Ñito, en gigantes, no tiene pick 1. Aleix Hernando, lo hemos puesto como pick 1 en X Buyer, tengo mis dudas. Nauset, yo creo que 100% va a ser pick 1 en Barcelona. Medina, yo creo que también tiene muchas posibilidades de ser pick 1. Fran Rodríguez, lo hemos puesto en aniquiladores. Curisports, no tiene pick 1. No tiene nada. Y Manuel Linares, lo hemos puesto en última y móstoles. Después, Estelios, lo hemos puesto en defensa para el barrio pick 1. Tengo mis dudas, te lo voy a decir. Juancho y Lepetit, no tengo duda de que van a ser posiblemente pick 1. Juancho, por amistad también en los troncos. Lepetit, yo creo que es un jugador también que le gusta la perchita. Y hemos puesto a Mirage que no tengo duda que vaya a ser también posible pick 1 en porcinos. Estos serían los pick 1. Estos serían los pick 1. Me mola, me mola. ¿Bancáis como pick 1, chavales? Yo banco, evidentemente porque hay algún cambio, pero en general, hostia, eh. ¿Bancáis como alguien que diga, wow, es imposible que este tío no sea pick 1? Que digáis, es imposible que os habéis dejado este fuera. Por ejemplo, Anís Hernando, a lo mejor un pick 1 y un pick 2 o tal. A lo mejor hay un defensa mucho más top que no hemos identificado. Tampoco que la gente se lo tomó mucho en serio. Posibles picks 1, chavales. ¿Agozartaremos alguno? Seguro. Fallaremos en muchos también.